Hola que tal para instalar este hack simplemente lo que tenemos que hacer es dirigirnos a este link que le dejaré en la descripción del vídeo y instalar el perfil del desarrollador una vez hecho esto tenemos que darle en instalar una vez le demos los permisos de desarrollador veremos que se nos va a crear nuestro icono de la aplicación para eso tenemos que entrar y esperar a que carguen esos cinco segundos se abrirá esta ventana lo más importante no es descargar la aplicación más descargada sino que descargar las nuevas aplicaciones porque ahí va a estar el hack el cual nos va a permitir instalar pokemon go en su última versión para eso le damos a instalar en el botón rojo que está arriba luego le damos instalar nuevamente y en la advertencia le damos en instalar este proceso va a tardar bastante ya que comprenderán que muchas personas que lo están descargando yo de hecho puse el vídeo en un modo rápido ya porque a mí también se me moró bastante ya lo único tenemos que hacer es esperar a que termine de instalar y una vez esté completamente instalado en nuestro dispositivo vamos a tener que darle los permisos de desarrollador para eso nos vamos al menú de ajuste general perfil y dispositivo y nos aparecerá el este desarrollador en el cual tenemos que darle en confiar y eso chicos ya estaría el programa instalado y vamos a probar que el hack funcione perfectamente le damos en la aplicación esperemos a que cargue por primera vez yo en mi caso voy a aprobar este hack no es cierto con una cuenta nueva así que voy a mostrarle paso a paso a seguir lo más importante dele los permisos de ubicación ya eso es sumamente importante y también el tema de las notificaciones para que el programa le esté avisando arriba no sé si alcanzan a apreciar bien pero aparece unos botoncitos tenemos que darle la opción de teletransportar y nos preguntará cuáles son nuestras coordenadas aquí ustedes pueden colocar las coordenadas que deseen ya sea de su país de su ciudad yo voy a probar con la primera que es la que nos está recomendando en este caso el desarrollador que viene siendo en eeuu ahí nos aparece el aviso de que nos vamos a teletransportar unos tantos kilómetros le damos aceptar y yo de preferencia prefiero ir cerrando la aplicación para que esto vaya guardando una vez la cerremos volvemos a abrir y esperemos a que cargue aquí voy a adelantar el vídeo porque a mí me va a empezar a preguntar nuestros datos como va a ser mi personaje ya así que lo voy a acelerar nomás porque como les mencionaba al principio esto es una nueva cuenta como podemos ver ya estoy dentro del juego ahí estoy atrapando mis primeros pokémones es bien importante por si no les quedó claro la teletransportación tiene que ser al principio ya no lo pueden teletransportarse ahora porque el hack va a ser capaz de poder ver y decir oye pero esta persona estaba en chile y mágicamente ahora apareció no se pueden en españa ya de esa manera los van a bañar constantemente así que les repito importante primero la teletransportación y luego inician la aplicación del juego para los que tengan jailbreak se van a dar cuenta que a mí ya no me están apareciendo los digamos así el juego con los mapas así que solamente para los que no tengan jailbreak para los que tengan perdón jailbreak tenemos que entrar en este tweet que lo podemos descargar completamente gratuito buscamos la aplicación de pokemon go y la damos con el botoncito verde ya con esto deberíamos eliminar el problema si usted no tiene jebre y tampoco la aparece en los mapas cierre la aplicación y vuelva a abrirla vamos a comprobar que todo esté funcionando muy bien entramos nuevamente en la aplicación de pokemon go esperemos a que cargue y ahí estaría todos los mapas ya podríamos jugar voy a hacer una pequeña demostración para que puedan ver que esto está funcionando yo me estoy moviendo solamente con el joystick no me estoy moviendo de mi casa así que el hack funciona perfectamente otra cosa no abusen corriendo ya porque también él los van a bañar se van a dar cuenta que no pueden estar corriendo constantemente así que traten de jugar como que realmente estuvieran caminando ya pueden correr un poco con el joystick pero no abusen de eso si no los van a bañar bueno chicos aquí les voy a explicar más o menos la función del juego no es mucho más allá un juego bastante sencillo el cual tenemos que solamente ir atrapando pokémones hay una opción de las pokebolas que también tenemos que ir a buscar ya para eso también solamente con el joystick podemos ir a buscarla no es necesario que nos movamos de nuestra casa el juego tiene esa particularidad en el fondo que lo hace más entretenido que nos obliga a salir digámoslo así pero para las personas que trabajan estudian no nos da el tiempo como andar recorriendo las calles en busca de pokémones o de pokébolas ya así que un hack bastante bueno por favor suscríbanse en la descripción del vídeo voy a dejar las redes sociales también si es que llega a fallar este hack vamos a ir subiendo día a día actualizaciones así que por favor suscríbanse a este canal también y visiten la página web que es lo más importante y eso es todo chicos si les gustó el vídeo una manito arriba vuelvo a reinstalar suscríbanse aparte que es gratis y nos estamos viendo en un próximo vídeo adiós